Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo una ensalada de crema con frutas, súper riquísima y súper fácil, rapidísima de preparar para sacarte de un antojito. Espero que te guste muchísimo y pues les enseño los ingredientes. Los ingredientes que necesitas son frutas, la fruta que tú gustes. Yo voy a utilizar fresa y uvas, pero puedes ponerle mango, puedes ponerle manzana. La fruta que tú gustes, crema ácida. Si tú no consigues esta crema ácida que es como para los tacos o cosas así de comida, salada, puedes utilizar media crema y azúcar. Aquí tengo media taza de azúcar, pero si no quieres utilizar azúcar, puedes utilizar leche condensada. Las uvas las voy a picar en mitades y estas uvas son sin semilla. Y las fresas las voy a picar en cuatro. Y así vamos a hacer con todas nuestras frutas. En mi recipiente voy a agregar la mitad de mi crema, que es medio litro. Voy a agregar la mitad nada más. Y voy a ponerle azúcar al gusto. Esto ya es al gusto de cada quien, le van a ir meneando hasta que lo prueban. Y cuando sientan que ya está bien de dulzor, ya así lo dejan. Si es bien mezclada tu crema con tu azúcar, agregas toda tu fruta. Y mezclamos nuevamente. Si tú gustas lo puedes llevar al refrigerador, para que te quede más rico. Lo pruebas de azúcar para verificar que ya quedó bien. Y pues listo, así quedaría nuestra ensalada. Si te haya gustado muchísimo este video, y pues no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos a la próxima. Bye.